Va a haber capacitaciones, foros de reflexión y bueno, creemos que va a ser realmente una movida de alto impacto tanto para la comunidad teatral como para la integración de la comunidad que participa de la fiesta. En principio participa el ganador de la fiesta provincial, que es más costanera, del grupo En Busca, con dirección de Carolina Gularte, que es una propuesta muy bella que refleja la situación nuestra, una poética muy propia y original. Además, la idea es armar un cordón de puestas infantiles y de puestas que puedan acompañar y sostener. Sin ninguna duda te ubica en un panorama de las características nacionales de la producción. Vamos a tomar contacto, la producción local va a tomar contacto o los artistas locales van a tomar contacto con los distintos y variados modos de producción de todo el país. Yo creo que esos espacios de intercambio van a ser muy, muy ricos. La fiesta nacional del teatro es uno de los eventos más importantes que organiza el Instituto Nacional del Teatro desde hace ya más de 20 años y en esta oportunidad la fiesta va a acontecer aquí, en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas y hoy celebramos la constitución de la comisión organizadora. Así que firmamos el acta correspondiente, firmamos algunos convenios con algunos de los cogestores que conforman esa comisión. Incluye la participación de 32 espectáculos en su programación oficial. Estos espectáculos son elegidos a través de lo que son las fiestas provinciales de teatro en cada uno de los 24 distritos que conforman nuestro país. Así que es una oportunidad única para ver el mejor teatro que se está produciendo en todo el territorio nacional. La fiesta nacional del teatro en ese sentido es un evento único. No hay ninguno que se parezca a él. Y produce una posibilidad de acceso en toda la comunidad, no solo de la ciudad, sino también de los alrededores, porque intuyo que va a haber funciones especiales en algunas localidades del interior. Única, maravillosa. Para firmar justamente un convenio que pauta el desarrollo de la 34ta edición del Festival Nacional de Teatro que se va a desarrollar aquí en la provincia de Misiones. Para nosotros es un orgullo realmente poder ser sede de este evento nacional y poder contar del primero al 10 de noviembre con la presencia, la visita y la participación de los principales grupos de teatro que desarrollan su actividad en todos los puntos del país. Poder contar con cada uno de ellos aquí en la provincia de Misiones y poder disfrutar del mejor teatro argentino todos los misioneros. Así que la invitación es justamente para sumarse a participar activamente. Vamos a estar trabajando en siete salas de teatro de aquí de Posadas, además de trabajar junto con un programa también del Teatro Va a la Escuela, con actividades teatrales en algunos establecimientos educativos, no solamente de Posadas sino también de toda la provincia de Misiones.